Soy artista y definirme tiene que abordar también mi profesión. Trabajo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, en el Departamento de Moda, y, aparte de eso, me avala como artista también ser activista cultural. Me gusta que los proyectos trasciendan al ámbito, por lo menos, de la ciudad. Me gusta sentirme, sobre todo, una artista intramurse y trabajar uniendo arte, moda y vida. Y también, educación. Intramurse es una plataforma para artistas dirigida con mucha inteligencia por un grupo de artistas y eso marca la diferencia de cualquier otra plataforma. Estos artistas creen en los nuevos valores de la sociedad y todos intentan trabajar en el camino de formar una Valencia donde el barrio de Intramurse deje huella. invita a gente muy especial en el campo del arte a trabajar para el público de Valencia y eso es muy loable. Yo necesito de colaboraciones siempre muy especiales. En el primer proyecto trabajé a través de dignificar el trabajo de las costureras. Invité a 50 costureras a trabajar con su máquina de coser portátil en el espacio de la plaza de Viriato y fue muy, muy interesante. Conseguí una bala de ropa reciclada y durante 12 horas, al son de la música de varios disc jockeys, trabajamos en la primera colección de moda sostenible, feliz, hecha bailando. Aquello fue una gran experiencia. En Más Apretadas que Conlit, lo que es el segundo proyecto, todo fue a lo grande. Un solar increíblemente grande como fue el solar de Libam. Colaboradoras de performers, tuve un montón, boca chico de DJ, Espacioideo, configurando el espacio, jardineros que me ayudaron a transformar la verdólaga que había en el solar de Liban en un jardín y maquillaje y peluquería, la niña de los peines. Pero no solo fue eso. No era un desfile al uso. Yo utilizo mucho la performance con formato desfile para comunicar cosas. Y en este caso necesité de la ayuda de grafiteros. El mundo del grafiti es un conclave muy cerrado. Me costó bastante entrar, pero conseguí a grafiteros muy potentes. Y los grafiteros, a partir del dibujo de las prendas sobre el cuerpo con un rotulador para poderlo hacer sobre la piel, trabajaron durante tres horas en la construcción de un vestido que se pegaba a la piel. Hecho de grafiti. Porque consideré, y este es un trabajo muy importante para mí, consideré que el tag era el símbolo de la usurpación. Y lo utilicé sobre el cuerpo de las mujeres y al final el roce entre las mujeres hizo desaparecer y diluir el tag. Y las escenas finales a mí me siguen emocionando. Nos creíamos sufragistas. El último proyecto, la manada duerme, requería un espacio mágico. Fue en la sala refectoria del Centro del Carmen. El Centro del Carmen se está portando muy bien con las nuevas propuestas artísticas. Y ha abierto Veda lo que era un conclave de profesionales en el arte en una rama muy concreta. Ese abrir de puertas nos ha dado pie a tener un espacio para poder comunicar cualquier tipo de propuesta seria que es diferente al acto objetual. Los durmientes celebramos la satisfacción de dormir juntos. Como en una especie de campamento, donde cada uno aportó sus mantas y sus neceseres de cepillo de dientes, de cepillo del pelo, para compartir el acto de dormir. Que para mí es muy mágico. Enseñar el cuerpo o comunicarse con el cuerpo siempre es más impactante. Ver a alguien que juega con su cuerpo y lo exhibe sin ir acorde al canon de belleza actual. Nuevos valores. El tener una postura que puede ser al margen de la imposición social. En la diferencia está la sabiduría también. Si pienso algo que tengo que hacer porque tengo que comunicar una serie de valores, exhibir mi cuerpo, me niego a tener pudor. Quiero ser intrépida. Y me trago la vergüenza. Pero la vergüenza la sufro también. Yo no sé cómo lo he hecho. Pero desde que iba al colegio de monjas y usaba uniforme, la vedel me llamaba la artista. He sido artista y así me lo he sentido, por vocación propia. Yo empecé con una asociación de artistas y empecé siendo la primera mujer de Purgatorio. Eran artistas potentes. Todavía siguen muchos de ellos siendo parte importante, ya no en el arte, sino también en mi vida. Y grandes apoyos. Eran muy machistas, pero yo creo que la vida les ha acercado al camino del respeto. Y eso es lo que creo que pasa cuando se reconoce el mérito de alguien. Y sí que veo que las mujeres en general tenemos sueldos inferiores, ocupamos menos puestos de trabajo en la cúspide. Y hay un trabajo grande todavía que hacer. Y celebrar el 8 de marzo como Día de la Mujer es continuar todavía el trabajo que empezaron las primeras sufragistas. Trabajar por la igualdad sigue siendo una meta. Espero que en este camino los hombres nos respeten y alcancemos una igualdad de posibilidades en algún momento. Pero ahora todavía no. Estamos en ello.